Obedeció a la pintura de señales frente al Colegio del Rosario en la carrera novena entre calles 14 y 16. Los vehículos que se dirigían en sentido oriente-occidente debieron subir por la calle 15 y que fue habilitada por la Policía de Tránsito como doble vía. Pese a la presencia de las autoridades, varios motodomiciliarios burlaron los obstáculos puestos para proteger el secado de las señales y tomaron abusivamente el andén como pista de sus maniobras irresponsables o pasaron por el trayecto cuyo paso estaba prohibido. Estos motociclistas irresponsables merecen una sanción ejemplar.